Profesor, ¿puedo? Por favor, y llámeme Alejandro. No luce usted muy feliz. La verdad, he tenido un día fatal. Lo sé, lo sé, pero va a ver cómo poco a poco va a ir ganando el respeto y la atención de sus alumnas. ¿Ha dicho poco a poco? No. Estoy pensando en renunciar abruptamente. ¿Cómo? Sí, yo no le permito a nadie, mucho menos a una jovencita insolente que venga a burlarse o a faltarme el respeto. Yo he venido a enseñar, a dar clases, pero si no me deje... Usted no puede renunciar. No puede hacerme esto. ¿A usted? Yo fui quien hice la selección de candidatos para el puesto. Yo me las jugué. Por usted, ante Carmen, la directora. ¿Cómo? Ella... Ella pensaba que siendo usted hombre, las chicas le iban a hacer la vida imposible y no iba a durar ni media hora. Pero yo insistí. Insistí en su currículum, sus estudios y la necesidad de modernizar el sistema educativo. Si usted renuncia, no solo me va a dejar mal a mí ante la directora, sino que va a quedar usted como un pelele sin carácter ante todo el alumnado. y estoy segura que usted no es así. Apuesto que no duda ni una semana. Yo creo que ni dos días. La verdad es que me da un poquito de pena. Se tocó una carita el pobre. Ay, seguro ya quiere decir a consolarlo. Me gusta su tipo. Yo no puedo negar. A ti te gustan todos los tipos, Diana. A mí sí me daría pena si se va. Se va a estar acá preparada una clase muy interesante. Yo creo que deberíamos darle otra oportunidad. ¿Qué me miras? ¿Tú no la dejas en paz unos días? De repente es buena gente. Él solo nos quiere tratar como adultos. ¿Acaso no puedes dejar de comportarte como una colegial y madura? Ay, a mí no me interesa para nada su curso, ¿ah? Pero, ¿eh? Me parece sumamente interesante la vista. Ya saben que ya, está bien. Voy a hacer más que dejarlo en paz. Voy a conquistarlo. ¿Tú? Hazme el favor. ¿Cuándo? ¿De acá a 10 años? Hoy mismo. Ay, palomita. Así que si vas no podrías. ¿Por qué te detecta? Además, no creo que se fije en una mocosita como tú. ¿No me creen capaz? No. Ya van a ver. A la salida me lo llevo en mi carro. Bueno, conste que lo estoy haciendo solo para que no renuncie. Y ustedes puedan escuchar ese curso tan aburrido de estética. ¿Te vas a sacrificar por nosotras? Ay, solita y sin ayuda. Gracias, palomita. Ay, venada. Oye, ¿no será que te gusta un poquito? Bueno, feo no es. Pensé que solo te gustaban las muñecas y los juguetes. Ay, qué graciosa. Para que sepan, yo tengo un magnetismo con los hombres que... Uy, ¿para qué les cuento? Ustedes no se han dado cuenta porque son un género. Pero los hombres... Uy. Cuando camino por la calle, los hombres voltean a ver. Me siguen con la ciudad. Me comen con los ojos. Babean por mí. Señorita, ¿dónde vamos? No sé, de una vuelta por la playa hasta que sea la hora de recoger la paloma. ¿Pero problemas? La gente que uno pone en la empresa. De confianza. Es que si uno no está ahí detrás de ellos... Ya, Beto, ¿de acuerdo? ¿Ya? Solo hemos venido para que te disculpes con saber. Nada de peleitas ni chistes machistas. Te disculpas y nos vamos. ¿Estamos? Pero, ¿y si mis fans se me tiran encima? ¿Y si sale la que me gusta? Si yo veo a Paloma, me hace falta saludarla. Me he dado cuenta que le gusta. Ya, ya, ya están saliendo. Y si mejor me disculpo con Diana. Está riquísima. Creo que planean algo, ¿ah? Mejor esperamos acá nomás. Y si yo, que soy primo de Rosy y casi enamorado de Paloma, me acerco a saludar y averiguar. No, chicas, chicas, en fin. Paloma, ¿qué vas a hacer? La verdad, la verdad, todavía no sé. Tengo que inspirarme. Hola, Rosy. Hola, Paloma. Hola, chicas. Lindo día, ¿no? Eh, sí, lindo día. Ahora mejor ándate si no quieres que te lo malo. Pero se acaba de llegar. ¿Qué hacen? ¿Te vas o te botamos? Chao, Paloma. Chao, chicas. Tan linda y tan tonta. Ay, es que si fuera lindo e inteligente, sería mujer. Señorita Paloma, señoritas. Rodolfo, espérame en el carro, porfis. Su tía está esperando en el auto. Ya, entonces dile que me han retenido diez minutos en la clase. ¿Ya? Señorita, me tendrá que disculpar, pero a mí no me gusta mentir. Ya, entonces dile la verdad. Dile que me voy a demorar porque quiero levantarme a mi profesor de Historia del Arte. ¿Ya? Chao. Eh, que se va a quedar diez minutos retenida en clase me parece una muy buena idea. Permiso. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Shhh, shhh. Tengo una idea. Tengo una idea. ¿Alguien sabe si el profesor Rodolfo tiene carro? Yo lo vi. Ese es el carro. Ya, perfecto. Escúchame. Si ven a algún profesor o si ven al profesor Rodolfo, me avisan, ¿ya? Yo voy a estar ahí. ¿Qué va a hacer esta loca? Eh, señorita, disculpe, pero vamos a tener que esperar. Su sobrina termina clases en diez minutos. Ok. Subtítulos en diez minutos. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Hola, ¿podemos hablar? Señorita, usted es la última persona que yo quiero ver en este mundo. ¿Qué desea? Quería disculparme por mi comportamiento en clases. ¿Esta es otra de sus bromas? Ninguna. ¿Me perdona? Quiero hacer las pasas con usted. Eso significa que se va a dejar de comportar como una chiquilla inmadura. Se lo prometo. ¿Me perdona ahora? Todavía sigo muy molesto con usted. Bueno, con justa razón. Con lo bonita y divertida que se veía a su clase. Sabe que a mí me encanta el arte. ¿En serio? No sé, yo pensé que... Mi llanta. Mi llanta. ¿Qué tiene? Uy, se le desinfló. ¿Le ayudo a cambiarla? Tengo llanta de repuesto. ¿Cómo que no tiene? ¿No sabe que es peligroso andar sin llanta de repuesto? Señorita, por favor. Y yo creo que eso está ilegal, ¿ah? Bueno, ¿y qué va a hacer ahora? No lo sé. Ir a mi casa a sacar plata. Si quiere, yo lo llevo en mi auto. ¿Con usted? No, gracias. Bueno, yo no manejaría. Nos llevaría el chofer. Que dicho sea de paso, nos está esperando. Ya puedes, profe. Para sentir que me he perdonado de verdad. Y que podemos empezar todo de nuevo mañana. Pero bien. Bueno. Sígame. No lo puedo creer. Lo está consiguiendo. ¿Señorita? Rodolfo, mi chofer. El profesor Godard, mi profe. Omar, no Godard. Orlando, no Rodolfo. Permiso. Sí. Paloma, ¿nos podemos ir ya? Tía. Te presento a mi nuevo profesor, Alejandro. Fernanda. Mucho gusto. Encantada. Espero que mi sobrina nos haya portado demasiado mal hoy. Demasiado es un término bastante limitado para calificar su comportamiento. Ay, mi niña. ¿Cuándo vas a dejar de comportarte como una niñita malcriada? No sé. En cualquiera de estos días, supongo. A mí me lo ha prometido para mañana. Usted me dirá si debo creerle. No, si a mí me lo lleva prometiendo más o menos de hace cinco años. Bueno, y yo le prometí al profesor llevarlo a su casa. ¿Podemos? ¿Podemos? Es una excelente idea. Claro, si a usted le provoca. Bueno, si... Si no incomodo. No, para nada. Solo espero que a mi sobrina no le vaya a jugar una de sus bromitas pesadas por el camino. Tu sobrina no piensa hacer nada. No se preocupe. Sé cuidarme muy bien. Pues entonces debería darme unas clases, profesor. Porque la verdad es que yo a veces ya no sé qué hacer con ella. Una pregunta. ¿Usted es la persona a cargo de Paloma? Sí. Desde que ella tiene doce años. ¿Por qué? Luce muy joven para eso. Y lo soy. Pero es una historia un poco larga. Que me encantaría escuchar. Quizás en otra oportunidad. Bueno, por mí ni te preocupes, ¿ah? Si quieres, cuéntasela ahora. Yo me voy por mi cuenta a la casa. Chao. ¿Qué le pasó? Quizás no debimos tocar el tema frente a ella. Pero no se preocupe. Yo voy a buscarla. No, no se preocupe. Voy yo. Permiso. ¿Qué pasó? Señorita, por favor. Ah, ahora sí me persigue, ¿no? Todo porque mi tía lo mandó. A mí no me manda nadie. Ahora le pido que se comporte y regrese al auto. A mí tampoco me manda nadie. Y menos usted. Y deje de tratarme como una niñita malcriada. La trato como se merece. ¿Qué hice? Que si se sigue comportando como un bebé de chupón y pañales, la trataré como tal. Ah, o sea que quiere ponerme y cambiarme los pañales, ¿no? Ay, pervertido. Basta, señorita. Déjese de tonterías. Y usted deje de fastidiarme y acosarme, cretino. Señorita. ¡Mi brazo! ¡Es un salvaje, profesor! ¿Han visto lo que me acaba de hacer? Pero si me quiero romper el brazo, es un salvaje. ¡Bruto! ¡Abusivo! Pero si yo no le hice nada, señorita. ¿Cómo que no? No sea hipócrita. ¿Ustedes vieron lo que pasó, sí o no? Yo lo he visto todo. ¿Y si quieres puedo declarar hasta la comisaría? Abusivo. ¿Qué está pasando acá? ¡Este bruto me ha pegado, tía! Eso no es cierto. ¡Claro que sí! Tengo testigos. Yo también he visto todo lo que ha pasado. Y el profesor Alejandro no te ha hecho nada. Solo traté de detenerla. Casi me rompe el brazo, tía. No sabes cómo me duele. Hazme el favor de esperarme en el auto, Paloma. Yo arreglo esto. ¿De qué lado estás, tía? Que te vayas al auto inmediatamente, Paloma. Ni creas que me quería quedar junto a este loco. Vamos, chicas. Aquí no pasó nada. ¿Vamos? Lo siento. Su sobrina es... No, no, no me lo tiene que decir. Créame. La sufro todos los días. ¿Qué piensa hacer, profesor? No sé, lo digo porque si es necesario aplicar una medida disciplinaria, por más estricta que sea, Paloma, yo estoy de su lado. Gracias. De verdad, Rosario. Hasta luego. Hasta luego. No logró subirlo a su lado.